Música Día tercero, María y su servicio amoroso. Bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro de nuestra novena. Hoy vamos a reflexionar lo que significa el servicio desde el ejemplo dado de nuestra Madre María, quien inmediatamente después de la Anunciación se puso en camino para atender a su prima Santa Isabel, y con ella llevaba en su seno a su Hijo Jesús. Nosotros también debemos servir llenos del Espíritu Santo, siendo testimonios de amor, especialmente para aquellos que sufren. Llevemos la ternura de Dios misericordioso, tal como lo hace nuestra Madre del Cielo. Oración Inicial Padre de infinita caridad que tanto nos amas y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de María Virgen y nacido en un pesebre para darnos salvación, hoy venimos con tus hijos a adorarte. En nombre de todos mis hermanos y hermanas, te doy gracias por tan grande beneficio. Te ofrecemos nuestras vidas para que sean instrumentos de la paz que tu amado Hijo trajo al mundo. Mi Santo Dios, te pido que tengas compasión del mundo y que derrames tu misericordia sobre Él en abundancia. Que esta Navidad sea un motivo para que reflexionemos sobre los caminos que elegimos, por las conductas que adoptamos y por lo que olvidamos. Te pido en el nombre del pequeño niño Dios una señal de esperanza para este mundo. Te suplicamos que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y desprendimiento, para que Jesús recién nacido encuentre en nosotros tu cuna y viva eternamente entre nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración a la Virgen María. Virgen María, tú que tienes tantas cualidades, sobre todo la humildad. Te ganaste el privilegio que Dios te escogiera como mamá del niño Jesús. Te pido que me ayudes a preparar mi alma y la de todos los que hacen esta novena para que el niño Dios nazca en nuestros corazones. Oh dulce María, enséñanos a ser como tú, con recogimiento y ternura, que hizo que Dios se fijara en ti, para que podamos verlo y adorarlo para toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oración a San José Santísimo José, Esposo de María y Padre de Jesús, damos gracias a Dios por haberte escogido para tan alta responsabilidad, por haberte adornado con los dones para tan exigente misión. Te rogamos por el amor que tuviste a tu divino Hijo. Que nos llenes de fervoroso deseo de verle y recibirle con amor. Bendice a los padres, a las madres de familia, que deben guiar a sus hijos e hijas por el camino de la santidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Bendice Jesús mío, mi niña, orado. Ven a nuestras almas, ven un tanto de tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. O sapiencia suma del Dios soberano, que el nivel de un niño te hayas rebajado. O divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero sabio. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Llave de David que abre el desterrado. Las cerradas puertas del regio en palacio. Sácanos, oh niño, con tus blancas manos, de la triste cárcel, que abre el pecado. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Columbra y oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Un niño tan precioso, dicha del cristiano, busca la sonrisa de sus luces labios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Espejos y manchas, santos de los santos, sin igual imagen, el Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da el misero amparo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Ábranse los cielos. Lleva de lo alto. Viene chorrocillo como riego santo. Ven, hermoso niño. Ven, Dios humanado. Luce Dios estrella. Brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven. Del débil auxilio del doliente amparo. Consuelo del triste luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Oh, Adonai potente, que Moisés hablando. De Israel al pueblo mandaste los mandatos. Hagan prontamente a rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Rey de las naciones se manipuló el brazo. Vida de la clave, pastoral del bancho. Niña que la presienta con su suave callado y alado de Jalisco y el cordero manso. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Oh, rey sagrada de José, que en lo alto presenta el orden sufragante de Nardo. Dulcísimo niño que ha sido llamado Libio de los Valles Bellas Flores del Campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Ven ante de mis ojos de ti enamorada. Ven, sella tus plantas. Ven, sella tus manos. Ustedes no me entierran. Te tiendo los brazos. Aunque más de mis frases te dicen mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Ven, salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Que sobranyamente la fe en tu bondad. Nos comprometa a vivir como hermanos. Oh, divino Nina, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú. Y allí también es Navidad. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a la familia. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya incuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, con nuestras vidas. Que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. ¿A qué se arriesgaba María al ir presurosa a atender a su prima Isabel sin decirle a nadie? ¿Por qué? ¿Por qué cosas se alegran nuestro espíritu hoy? La Navidad es un tiempo propicio para ponernos en actitud de servicio hacia los demás. Y María es ejemplo claro. Ella visita a su prima Isabel para compartir la alegría de ser madre de Dios. Y acompañarla en esos momentos difíciles de su embarazo. No olvidemos que Isabel es una mujer anciana y llena de espíritu. Al ver a su prima María le dice, Dichosa tú que has creído. Sí, María creyó, no solo en su santo embarazo, sino en lo que eso implicaba. Ponerse al servicio siempre llena de alegría. Las visitas que Dios nos hace son siempre don y tarea. Desde la gratitud hemos sido elegidos para una misión que nos pone en camino hacia los demás. Seamos solidarios. Recorramos el camino de María. Llevando alegría, esperanza y servicio. Sobre todo a aquellas personas que por circunstancias diversas no podrán vivir el gozo de la Navidad en familia. Oración final. Oh, dulce niño Dios, te hiciste débil ante los dudosos resplandores de los que se creen poderosos. Bajaste de los cielos hasta tocar nuestra tierra. Eras riqueza y te hiciste pobreza. Eras el centro del mundo y te hiciste fugitivo, perseguido, marginado. Señor, te ofreciste como el Dios de los pobres, que siempre te dieron atención y vida. Para ellos, Señor, es tu reino, tu trigo y vida. Danos, oh dulcísimo niño, un grande amor a Dios y una esperanza firme para la reunión de las familias. Amén. Amén.